Ateniéndoos a su texto cualesquiera que fueran las leyes. El tema del nombramiento de David Munguilla Payés como ministro de seguridad sigue levantando polvo en todos los sectores. Y las percepciones de esa escogitación son diversas, pero todas abocan al beneficio de la duda de la gestión que pueda realizar el exministro de la defensa en su nuevo cargo. Cambiando la tónica, digámoslo así, es bien interesante ver que en el país la tradición militarista histórica hizo que de alguna manera tuviéramos una visión de evitar que fenómenos como las dictaduras militares pudieran nuevamente ensombrecer la vida social de los salvadoreños. Desde esa perspectiva lo ideal no es nombrar un militar en ese tipo de ministerio. Sin embargo, yo conozco personalmente al señor Munguilla Payés y estamos seguros de que es una buena elección para este país. Las amenazas de un distanciamiento del FMLN a Funes son lógicas en toda democracia, así lo percibe el doctor Díaz, quien ve además un nuevo rumbo en la gestión entre gobierno y partido. Munguilla Payés, desde antes, desde la campaña, estuvo acompañando a Mauricio Funes no en calidad de militar, sino en calidad de un civil que cree en la democracia y en el bien del pueblo salvadoreño. Yo diría que acertadamente los del Frente han tomado una posición responsable históricamente, pero que era una posición que se puede conciliar y que se podía naturalmente conciliar con el presidente teniendo el cuidado de que esto, como les dije antes, no sea una ventana al militarismo en el país nuestro. Independientemente, quien retome las riendas estratégicas de la seguridad del país, al final lo que urge son verdaderas políticas de seguridad y Funes ha tomado a bien a que sea un militar en proceso de retiro quien las oriente. Esa es la postura del analista usuluteco. Verdaderamente el gobierno, con o sin Guía Payés, tiene la obligación de hacer una verdadera política de seguridad, ya que de continuar los niveles de inseguridad que tenemos y los índices de violencia, el Salvador, la sociedad salvadoreña, no se va a poder recuperar económica, cultural y políticamente. Funes desestimó este día en un medio nacional. Las críticas realizadas por el FMLN, quienes amenazaron con una separación hacia Funes como medida de rechazo a ese nombramiento, ya que los rojos creen que Funes solo siguió alineamientos desde Washington. Informo para Noticieros Sucesos, Benjamín Romero.